Vamos hasta el distrito de Ancón, el distrito de Ancón ha recibido en las últimas horas visita de delegaciones internacionales como las Naciones Unidas, quienes están preocupados por la situación que vive no solamente Ancón, otros distritos están afectados, Santa Rosa, Ventanilla en el Callao, el Norte Chico, las playas, distritos del Norte Chico también duramente afectados por este derrame de petróleo que se produjo el 15 de enero pasado y que mire, a pesar del tiempo todavía no se ve visos de solución al grave daño económico que se está viviendo en todas estas zonas afectadas especialmente en el distrito de Ancón. Estamos comunicados con la señora Silvia Benítez, a quien quiero yo agradecerle su participación. Señora Silvia, muy buenos días. Buenos días, amigo Oscar, gracias por la invitación y muchas gracias también a todos los seguidores, a todos tus oyentes. Cuéntenos un poco, señora Silvia, ¿qué tan grave es este tema de los efectos del derrame de petróleo que está enfrentando la actividad económica de Ancón? Prácticamente es de una gravedad bastante importante, pero desgraciadamente en estos momentos ni el Estado, ni los congresistas, ni la UEFA, entidades que prácticamente se tendrían que encargar de solucionar o buscar una salida a todo este problema, hasta ahora no vienen haciendo nada. Es muy grave en el sentido de que nosotros somos considerados un distrito turístico y hasta el día de hoy obviamente nos ha perjudicado en un 100%. Si bien es cierto, los tres meses de verano es básico para la población, hoy se encuentra con una mano adelante y una mano detrás. Las playas están cerradas y evidentemente eso repercute principalmente en la economía de nuestro distrito, que hoy se encuentra paralizada en un 100%. ¿Y cuál es el papel de Rexol? ¿Qué es lo que está haciendo Rexol, que es el responsable de este derrame de petróleo? A la semana, si no me equivoco de haber ocurrido todo este desastre, vino el presidente, vino comovedor, constató todas las situaciones. Entonces, hasta el día de hoy queremos saber desde la presidencia cuál es la solución o cuál es el planteamiento que le pone a Rexol. Rexol es una empresa que sabemos muy bien, es multinacional, hasta el día de hoy prácticamente está reconociendo, porque esto, digamos, trataron de desinformar a la gente, ¿para qué? Para que sean beneficiados prácticamente un sector, que es el directo, ¿no? En este caso los pescadores. Pero en realidad, mirándolo a fondo, esto es el distrito que fue afectado. En ese momento, se suben al coche más de un vivo, incluidos abogados y la misma autoridad, a la cual yo nombro, responsable único de toda esta desinformación, de todo este abuso que se realiza, cobrándole indiscriminadamente dinero por inscribirlos a este bono, o indemnización o adelanto de indemnización de parte de Rexol. Rexol está reconociendo a un sector mínimo de la población. Hoy, Rexol dice, hasta acá nada más, no vamos a reconocer o hasta el momento no vamos a seguir aceptando más fichas de empadronamiento de gente que se va sumando porque va viendo la situación que los ha afectado en realidad. Pero Rexol hoy dice, hasta acá no más y no quiere recibir más fichas, más empadronamientos. Señora Silvia, yo de verdad le escucho y me parece increíble que el gran ausente de toda esta situación haya sido la gestión municipal, cuando ha debido liderar, organizar a la población para el reclamo ante Rexol. Y ahora esto cobró sin debidos, es decir, se ha estado cobrando ahí donde no se debió pagar un sol por empadronarse para obtener un beneficio de parte de Rexol quien aceptaba su responsabilidad. ¿Esto es así? Esto es totalmente cierto y aparte de eso no solamente hablamos de manera infundada, nosotros hablamos con sustento y pruebas. Sabemos muy bien que el alcalde mismo politizó todo este tema a beneficio de su candidato. Tenemos unas pruebas que podemos mostrarlas cuando usted guste, pero la realidad es esta. Y quien destapa todo esto es nuestra entidad, nuestro frente anticorrupción, para que no se siga aprovechando de nuestra población que hoy se encuentra prácticamente afectada en un 100%, pero sin embargo soluciones de las autoridades. Recién hace una semana, si no me equivoco, ha salido el alcalde a darnos la razón, después cuando se ha hecho prácticamente un abuso total de nuestros derechos al cobrarle indebidamente gente inescrupulosa por solamente inscribirlos. Ya cobraron el 20% los abogados al recibir una parte, el adelanto de este bono, el 20% cuando no estamos en un juicio, señor Oscar. Oiga, pero ¿qué? ¿Han cobrado? Porque al afectado, sea este pescador artesanal o alguna actividad económica, ¿les han cobrado por el bono Rexol 20% de comisión? Tenemos los videos, tenemos las declaraciones de los mismos pescadores, de los cuales denuncian con nombre y apellido a los abogados que habrían cobrado este porcentaje, el 20%. Le dieron 3.000 como primera parte, no me equivoco si ha sido en tres meses o en dos meses, 3.000 soles. De esos 3.000 soles le han cobrado el 20%. No lo digo yo, lo dicen los videos de los mismos pescadores que denuncian estos abusos de parte de estos euros abogados. De verdad que, señora Silvia, esto debería primero ponérselo en conocimiento de Rexola, porque no puede ser que en medio de esta tragedia que viven los zanconeros, hayan estas formas de actuar, que son censurables desde todo punto de vista. Ahora, señora Silvia, al frente ya tenemos la nueva temporada de verano 2023, y no hay visos de solución, ayer yo leía una publicación de la misma municipalidad reiterando que las playas están cerradas, la principal actividad económica de Ancón se cierra y estamos al frente con la temporada de verano. Como usted lo ha dicho, eso es totalmente cierto, pero sabemos muy bien quién es el principal responsable de la autoridad, en este caso el alcalde. Porque si él hubiese hecho un trabajo idóneo, hoy no nos encontraíamos en esta situación. En su momento, Repsol quiso solucionar, llegar a un acuerdo, pero al encontrarse con una persona que prácticamente está pintada, se produce en esta serie de irregularidades, donde el vivo toma la batuta para aprovecharse, ¿no?, de la persona, en este caso, los afectados. Esto es lo que viene sucediendo. Hoy sale el alcalde a decir que no se tendría que haber cobrado. Ya pasó todo esto, ya se cobró, ya se abusó, ya prácticamente los vivos hicieron su negociado con la pobre gente humilde. Y hoy, a estas alturas, que venga a salir, antes de las elecciones salió. ¿Con qué propósito? A decir que en la municipalidad se va a permitir inscribir sin cobrar un nuevo sol. Ni un sol, señor, ¿le parece? ¿Cuando ya habían cobrado? Cuando ya habían cobrado, cuando de una u otra manera sabemos muy bien que los documentos llegaban a la casa del alcalde para recibir y firmar los padrones, bueno, no tendría que hacerse nada en su casa porque el alcalde tiene que trabajar en la municipalidad. Claro, en su despacho. Por supuesto, pero iba la gente. Y tenemos todo sustentado con pruebas contundentes, de los cuales el mismo, la misma familia que recibía los padrones le decían a las personas que llevaban que voten por su candidato. Tenemos pruebas contundentes de todo lo que hablamos. Nada es infundado acá. Señora Silvia, el tiempo es ingrato y me obliga a cortar. Y hay dos temas que yo quisiera suplicarle, me permite una nueva entrevista para hablar sobre el tráfico de terrenos allá en Ancón. Y el otro tema tiene que ver con este tema de lo que es la temporada de verano. De verdad que Ancón no creo que soporte una nueva temporada de verano con sus negocios cerrados, con la pesca artesanal en crisis. Es un grave problema para Ancón. Para su gente. Y de esos temas, en una próxima entrevista, señora Silvia, quisiera abordar con usted, si me permite. Sí, por supuesto. Se agradece desde ya la invitación y es lo que nos permite, ¿no?, poner al tanto principalmente al Estado, al gobierno. Porque vemos que esto no se está tomando con la debida importancia que corresponde al Estado. Señora Silvia, acá me dice la producción, ¿usted nos ha dicho que el presidente de la República ha visitado Ancón en los días más críticos del derrame de petróleo? A la semana, pues, de los cuales tenemos pruebas, fotos. Bueno, eso hay que recordarle al presidente, que no se olvide de Ancón en todo caso. Sí, inclusive quien le habla ha pedido una entrevista con el ministro de Medio Ambiente que hasta ahora nos pasea la secretaria. Hay que insistir y nosotros vamos a tratar de nuestra plataforma informativa poder lograr que la organización civil de Ancón le abran las puertas porque esto no puede continuar. Definitivamente hay que entender que Ancón, un distrito señero de Lima Metropolitana, está viviendo un momento difícil, paralizada sus actividades económicas y teniendo al frente lo que llaman la temporada alta, la temporada de verano. Señora Silvia Benítez, muchísimas gracias por su participación. A usted, gracias, muchas gracias por la entrevista y Dios me lo bendiga para que pueda darnos una mano desde su canal que es bien visto por todo el Perú. Muchísimas gracias, señora Silvia. Hemos estado con la señora Silvia Benítez, quien es integrante del Frente Anticorrupción de Ancón. Y miren lo que ha hablado la señora Silvia Benítez, de verdad, hay que ponerle atención y sumar todos, incluye este alcalde, don John Barrera, a quien yo le pido, yo le doy el mismo espacio, explíquenle al pueblo de Ancón cuál es la realidad, qué es lo que está haciendo usted para ayudar al pueblo de Ancón a salir de este maramo, de esta situación tan crítica en que los ha puesto el derrame de petróleo. Es hora de juntar Ancón, es hora de unir Ancón, levantar la voz todos juntos para poder impulsar la reactivación económica porque el distrito no va a soportar una nueva temporada de verano con su playa cerrada, a sus negocios cerrados. Están empujando a Ancón a ser un pueblo fantasma. No se olviden que todo Lima Norte con su cerca de millón y medio de pobladores y algo más me quedo chico acuden en verano a las playas de Ancón. Entonces tenemos que hacer algo urgente por Ancón. de Ancón. ¡Gracias!